Me gustaría poder decir bien qué hago. Soy influencer, soy youtuber, pero también soy comediante. Comedicentral, pero también hago teatro impro. Pero soy física y estudié... Tengo una maestría en econometría. Pero también soy presentadora y de hecho grabo para cámaras para varios lugares y varios espacios. Pero también hago análisis de ciencia y tecnología. Entonces tengo muchas raras carreras y he hecho muchas raras cosas en mi vida. Una de las leyendas más grandes que traemos aquí en el corazón es que existe este mundo de la gente normal y están los raritos, los LGBT. Cuando la verdad es que no todo el mundo es diverso. Sueña. Innova. Vuela. Escucha. Sanifica. Patea. Y entonces a qué me dedico es a hacer contenidos como productor independiente de contenidos. Pero lo que yo hago ahorita más bien encaja en lo que se llama lifestyle business. Es yo estoy monetizando mi estilo de vida y mi estilo de vida por donde sea que me lleve, me llevará. Entonces mi arte es más importante que lo que gane por él, pero de todos modos encuentro como monetizarlo sin problema. El único problema de llevar un lifestyle business o de que tú seas la persona que representa lo que estás monetizando es que tú no te puedes clonar. Entonces por consecuencia hay un límite máximo de cuántas presencias puedes dar al año, al mes, al día. Y técnicamente tú no puedes outsourcearte. Si alguien necesita que Ophelia Pastrana vaya y sea la presentadora en este evento, pues a diferencia de trabajar con un software que clonas el software y lo modificas para el cliente, yo no puedo clonarme y enviar a alguien que no sea yo. Pero justo por eso es que como es un lifestyle business yo opté por buscar hacer cosas que tengan impacto, que me hagan sonreír, hacer videos, hacer comedia, hacer cosas que le sirvan a otras Ophelias o a mí o que yo quiera consumir. Y eso son cosas que como que no se enseñan mucho cuando se le dice a la gente, llevo una empresa, ¿no? Como soy emprendedora, entonces yo no paso por los caminos estándar de la gente LGBT. Digamos estándar de las historias que solemos ver y escuchar y demás. Cuando yo salí del clóset en mi empresa, yo le dije a mis empleados, si alguien tiene problema con tener una jefa trans, se puede ir. Mientras que todas las otras historias son más de la índole de cómo le voy a decir a mi jefe que soy trans, ¿no? La gran mayoría de mis complicaciones en vida no vienen por ser una mujer trans, sino vienen por ser una mujer. Y es que hay muchas cosas que están mal programadas de la vida de la mujer. Sí me ha tocado escuchar cosas que antes no escuchaba, que me dijeran, ah, qué bueno que vienes y presentas todo este gran proyecto. Sí lo queremos. ¿Cuándo viene tu socio para firmar? Yo soy mi socio. México en particular tiene mucho que desarmar con esto de, déjate, los micromachismos, de los de planomachismos. Una de las cosas que no me deja de sorprender es cómo México todavía retiene la cultura de ni siquiera darle la posición femenina del título del cargo a la gente. La cantidad de mujeres que me han dado la mano y me dicen, hola, soy Juliana, ingeniero, me sigue dando vueltas. Esto en Colombia no era tan presente para mí, pero el tema es que la gente entonces se aferra como para defender el masculino, como el que tiene el poder. Y eso programa a la gente. En una época teníamos azafatas y entonces se comenzó a abrir el cargo para que entren hombres y llegaron azafatos. Azafato es palabra de diccionario, pero como los azafatos no se dignaron a aceptar que tenían un cargo de lo que era una azafata, se comenzaron a autonombrar sobrecargos. El sobrecargo, jerárquicamente hablando, y estoy hablando de 80, 90, era el jefe de las azafatas. Como los hombres ahora están en los aviones haciendo servicios de azafatos, pues entonces ahora son sobrecargos. Y entonces muchas mujeres dijeron, ah, sí, si él se puede llamar sobrecargo y va a ser esa persona que tiene mi trabajo, entonces yo también soy sobrecargo. Y se desapareció la palabra azafata. Es más, hasta se considera ofensiva. Si se supone que el O es incluyente, que no lo es, carga hombres. Si yo digo, estoy aquí con los ingenieros, pues no se te cruce inmediatamente igual. Y hay una mujer entre ese grupo. Hay mucho que deshacer. Y el problema es que, o sea, nomás para que se puedan dimensionar qué tan complejo es esto, hay más mujeres que hombres en México. ¿Me explico? No deberíamos de tener esta pregunta de dónde están las mujeres en ningún rubro laboral. Y de paso también dejo ahí el ¿y dónde están los hombres en los espacios de mujeres? También, ¿no? No hay como esta como bonita negociación o plática de es que tenemos que comenzar a quitarle género a las profesiones. No, es alguien me dijo en el rubro de videojuegos, claro, es que a ti te gustan los videojuegos porque antes eras hombre, ¿no? ¿Eso qué? Así que el tema es el siguiente. Tú no puedes tener un enfoque de nicho para un mercado que necesitas que sea masivo. Si tú haces productos y tus productos son orientados para hombres, pues de entrada estás negándole el acceso a la mayoría de México. Me gusta decir en mi show de stand-up que como yo soy mujer trans, yo soy el motivo por el cual los baños y los feminismos de repente se volvieron incómodos. Hay mucha gente que está en contra con que yo pueda ser feminista porque ni siquiera me quieren dar lugar de mujer, ¿no? Digo, mi documento, mi pasaporte, mi INE dice mujer. Entonces, ¿qué más necesitas? Si tienen algún problema con que yo sea mujer, pues háblenlo con el gobierno, no conmigo. Pero, sí, por supuesto que yo vivo los feminismos. De hecho, ahí atrás está el pañuelo que lo tengo en mi set. Marcho. Creo mucho en los feminismos trans incluyentes y vivo mucho en esto de la diversidad porque justo una de las leyendas más grandes que traemos como en el corazón es que existe este mundo de la gente normal y están los raritos, los LGBT. Cuando la verdad es que no todo el mundo es diverso, nadie se parece a nadie. Ese cuento de todos somos iguales es al revés. Todos somos diferentes y todas somos diferentes y todes somos diferentes. Y justo por eso es que tenemos que más bien aprender a maravillarnos con la diferencia. Hay tanto detrás de cómo la gente no sabe apreciar la diversidad que me rompe el corazón. Pero justo en eso, por supuesto que vivo los feminismos. Soy mujer. Desde que salí del clóset me ha tocado casi casi que enterrar a una amiga por año. La expectativa de vida para las mujeres trans en México es de 35 años. Por supuesto que también traigo preocupaciones que son de la mujer y de los transfeminismos y de los feminismos y los vivo. Pero dejando eso de lado no hay ninguna persona activista que me pueda decir a mí tú no puedes ser una feminista si yo soy mujer. Y en eso le doy cabida, espacio y corazón a las feministas trans incluyentes, a las feministas interseccionales. Y así es como lo vivo. Yo creo que el devenir del futuro de los feminismos, feminismos incluyentes. Todos los esfuerzos que tienen exclusión en su corazón eventualmente se acaban consumiendo desde adentro. Creo que soy la segunda mujer transgénero con más suscritos en Twitter, creo. Y en redes sociales, no sé, top 5 del mundo. Y a lo que voy con eso es que soy una persona trans muy visible. Como mujer también hay muchas personas que me han dicho es que tú me enseñaste que sí se puede, tú me dejaste ver que le puedes ir a mis padres de aquello, transicione por ti. Y entonces en eso mis activismos son raros. Yo de hecho traigo una como carga de conciencia fuerte por no ser activista de los activismos políticos, por ejemplo. Gente que de verdad va a mover leyes. Como yo soy figura pública, entonces yo opté por traer mi activismo al rubro de la comunicación. Yo juego con el juego de la visibilidad. Siempre subo con una bandera LGBT y la pongo ahí. Siempre hablo con gente para hacerle saber que soy una mujer trans. Y entonces espero que esto tenga impacto alguno. Es que el tema de la diversidad es el siguiente. Si tú tomas el costo de correr un empleado de tu empresa, si lo liquidas, pagas. Bueno, lo corriste, eres una persona homofóbica, entonces capaz si no lo liquidaste tampoco. Pero queda un hoyo de productividad. Tienes que buscar una persona nueva y esa persona nueva la tienes que capacitar. Son tres generadores de costo que se miden. Hay un estudio que se llama Outnow 2020 que afortunadamente despierta números para México y los analiza. Y topa una consumatoria empresarial de cuánto dinero está pagando México por permitir la discriminación. Más o menos 430 millones de dólares al año en despidos injustificados porque esas personas que tú despediste porque eran gay perfectamente pueden ejecutar su trabajo. Así que por la discriminación se paga y por la inclusión no. Es totalmente gratis. Y me asombra que eso no sea algo visible para la gente del mundo empresarial. Entonces en el tema de las mujeres en particular creo que ahorita es más importante que encontremos espacios de sororidad y que encontremos ahora sí espacios de hacer lo nuestro. Como que también he aprendido que en vez de enfocarnos tanto en darnos así golpasos en la espalda de es que las mujeres no podemos es que las mujeres no llegamos a saque mandemos a la chingada a todos estos sistemas que están por allá rompiendo las cosas que no nos gustan y hagamos aquí nuestra propia fiesta y a lo mejor quizás casi podemos formar cosas y le doy mucha luz y le doy mucho aliento y mucho impulso a los grupos de mujeres que estén haciendo cosas porque luego así te asomas y justo misteriosamente no hay mujeres en nada. Si tú quieres hacer una producción de videojuegos solo con mujeres te cuento el reto para encontrar programadoras, diseñadoras directoras de proyecto y gente con la tantita capacidad de formación para hacer un equipo coherente de mujeres, solo mujeres lo mismo aplica en música lo mismo aplica hasta en cocina y entonces es raro es como si de repente las mujeres desaparecieron por algún motivo y ahora vivimos en un planeta alien donde la gran mayoría de la gente es hombre es raro de verlo pero pues sabemos que muchas veces sucede porque hay muchas mujeres que se les dice creciendo que no pueden hacer yo observo mucho el tema de las mujeres trans en el deporte porque a nosotras nos culpan de que somos la injusticia de repente llegó una mujer trans y ahora ganó todos los récords vas y mira las estadísticas y no hay ninguna mujer trans que destaque en ningún espacio de atletismo consistentemente sí que una vez le ganó una mujer que no es trans sí pero consistentemente no hay ninguna mujer trans que sea top 10 entonces no, no hay ventaja pero entonces la pregunta es entonces ¿por qué se considera injusto? ¿no? y es que existe esta noción muy, muy puesta en el corazón de tantas personas de que la mujer es automáticamente más débil que el hombre para todo para todo ¿por qué no hay tantas mujeres atletas que estén destacando tanto como los hombres? porque creciendo se les dice que no pueden tener músculos porque si son físicas de niñas chiquitas el no, no, no es una damita y los niños se les deja correr por todos lados en todas las esquinas se les dice a las mujeres que no sean personas atletas y luego nos sorprendemos que las mujeres no den un rendimiento de como si se hubieran formado como atletas toda la vida entonces es mucho más que solamente el tema de trans y no trans en deporte es que tenemos un sistema entero diseñado para decirle a las mujeres y a las niñas que no pueden ser ¿por qué no hay tantas niñas y mujeres en el tema de videojuegos? porque se considera que es de hombres que es rarísimo mis amigas periodistas de videojuegos comenzaron a jugar videojuegos cuando pudieron comprar sus consolas ya mayores porque de chiquis no les daban videojuegos y entonces eso lo podemos seguir extrapolando por todos lados cuántos papás o mamás o cuántas escuelas le dijeron a cuántas niñas que no pueden una vez me dijeron bueno una vez leí una estadística más bien de que parte del motivo por el cual las chicas no les va tan tan bien en la escuela en los años de formación es porque es de chiquita se sienten observadas entonces tantito del por así decir ram o de lo que traen en su cabeza de que es todo lo que tengo que observar se va en cómo me siento a los niños no se les enseña que se deben de sentar de un modo pero las niñas sí entonces a veces no están tan preocupadas con el problema de matemáticas sino cómo me siento bien y luego el problema de matemáticas y eso es algo que luego te queda de por vida cuando tú ves las estadísticas de cómo reacciona la gente en el rubro de liderazgo empresarial suele ser que si un hombre cumple con 7 de 10 requisitos para ir a buscar un trabajo muy seguramente lo buscará esto estoy hablando de una realidad estadística mientras que si una mujer cumple con 7 de 10 requisitos para ir a buscar un trabajo no lo buscará y entonces el por qué es porque me siento incompleta mientras que al hombre se le enseña lo lograrás en el camino eso es educación eso es desde el colegio es desde la casa y pues ya que no lo tenemos entonces creo que lo único que nos queda es reunirnos entre nosotras chicas para hacerlo y capaz y formemos una nueva generación de chicas que ya no lo traen puesto y sería espectacular mi historia de tránsito es única para mí y cada persona trans es diferente yo transicioné a los 28 años y viví una vida de niño heterosexual de hecho me casé me divorcié hasta los 28 entonces sí clamo privilegio de hombre hasta los 28 yo tuve una vida perfecta by the book yo me gradué a los casi 21 años de mi pregrado como física me gradué a los 24 de mi maestría me casé emprendí y mi negocio fue Million Dollar Business en su segundo año todo esto antes de los 26 compré un departamento en Santa Fe mi empresa se volvió muy conocida llevaba marcas muy grandes y me quise suicidar y todo esto es porque justo yo llevaba una vida que se me enseñó a no comunicar a no decir a guardarme las cosas a no tener estos mecanismos que hoy en día sé que son tan vitales y tan necesarios un día vi una amiga feminista comentar de qué tan bueno sería si la caballería aplicara también para entre hombres y hombres que un güey le dijera a otro güey toma mi saco tienes frío te abro la puerta te cuido ven conmigo te acaban de cortar ven platiquémoslo démonos un abrazo no pasa nada amigo todo bien y estas cosas suelen enseñarse porque justo está mal visto que el hombre tenga sentimientos y de hecho cuando lo tienen es wow no raro me divierto mucho justo con los como guerreros de la corbata rosa porque tienen un ítem color rosa ya ya transgredieron una regla que se les enseñó cuando eran niños así que hay muchas cosas ahí del ser hombre que son muy negativas que nos enseñaron a ver como positivas porque en un mundo que depende de una economía de la productividad lo mejor es ser robot y producir y lo mejor es simplemente no vivir desde los sentimientos y entonces lo más bonito de mi vida de ahora es que yo sé que si hay que llorar se llora si hay que abrazar a alguien se le abraza en casi todos mis videos yo le digo a la gente si ustedes ven a alguien de la diversidad denle un abrazo cuando doy eventos en público yo le dedico un tiempo después de las conferencias a abrazar gente porque es nomás sentir un poquito de calor y de celebrar que aquí estamos y que acá seguimos y que todo el mundo está perdido perdida y perdida y que tenemos que solucionar estas cosas de que la vía ruda pero eso no te lo enseñan desde que eres niño y es una lástima porque yo creo que tantas cosas se desmoronarían si se les permitiera a los niños sentir como se les enseña a las niñas y es una lástima que yo lo aprendí a los 28 espero que nadie tenga que esperarte a los 28 para aprender eso más en la vida ojalá como se les ocurre aunque hay que las niñas que nos hicimos y y y que de la la vamos a